Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Liz y como lo pueden ver me encuentro en el paraíso y es que estoy en el estado de Quintana Roo, específicamente en el parque Estarret en México así que si están pensando en visitarlo y quieren saber cómo explotar al máximo su visita qué errores no deberían de cometer, qué ver en una primera vez en este lugar y por supuesto todo con precios actualizados, quédense a ver este vídeo Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Liz y me dedico a viajar por distintos lugares del mundo con el objetivo de llevarte información que te sea útil para organizar tus viajes y voy a comenzar explicando un error muy frecuente entre los viajeros y es confundir Grupo Estarret con el parque como tal, que es en el que me encuentro en esta ocasión y es que básicamente el grupo gestiona parques entre los que vamos a encontrar Shell Haas, Censes y otros más que de hecho están viendo en pantalla y que además no se encuentran en un solo complejo como ocurre con otros parques en el mundo sino que aquí estamos hablando de que se distribuyen a lo largo del estado de Quintana Roo y esto es importante comprender también se gestionan dos hoteles que son parte de este grupo pero importantísimo, no tienes que ser huésped para poder ingresar a estos parques que gestiona tú puedes únicamente entrar al que decidas y así no es necesario estar en estos hoteles como les digo, puedes irte al que mejor te convenga así que ahí lo tienen, importante saber a qué nos referimos para poder elegir a qué parques nos interesa asistir así que simplemente que sepan que este es el principal que cuenta con más de 50 atractivos y que además de tener todas las bellezas naturales que pueden ver también combina con una parte cultural que no lo hacen tan a profundidad los otros parques así que por eso es muy importante que sepamos a cuál queremos ir y exactamente qué vamos a encontrar en este y ya una vez que sabemos que se trata del parque más grande del grupo y con tantas atracciones va a ser súper importante por lo tanto que organicemos bien nuestra visita antes y al momento de que lleguen y es que básicamente desde antes de venir es importantísimo que compren su entrada y no lleguen aquí a perder tiempo en taquilla además de dinero porque no van a poder comprar y es que básicamente hay cuatro tipos de entrada la básica con el ingreso al parque que incluye ya más de 50 actividades la plus que además de la entrada al parque incluye un buffet en uno de los cinco restaurantes del parque además de tener acceso a las comodidades del área plus como casilleros y área de vestidores exclusiva por otro lado está la entrada total que además de los beneficios plus incluye una actividad de paga finalmente el pase de noche enfocado en gran parte a los que únicamente quieren ir a la representación de México Espectacular y como lo vieron la entrada de Scarec plus tiene beneficios y por eso les aconsejo que no pierdan tiempo y dinero llegando a taquilla sino que lo compren previamente y ahora sí vámonos con la visita como tal y sobre todo con estos errores que hay que evitar y bueno ya que hablamos de más de 50 atracciones definitivamente te recomiendo que antes de llegar al parque revises el sitio web y elijas las que más te interesen y por lo tanto la propuesta es comienza con las actividades acuáticas que estés interesado en realizar ya que aunque el parque cierre a las 10 de la noche estas van finalizando a eso de las 5 de la tarde así que por eso hay que dedicar la mañana con buen clima a estas y en la segunda parte del día nos enfocamos en las actividades culturales y esas que ya no requieren traje de baño y similares y por supuesto en el espectáculo nocturno que es uno de los más valorados en este parque y si ya te decía desde el inicio que en una sola visita no va a ser tiempo suficiente para poder ver todo el parque pues mi recomendación también sería que si vienes por primera vez no pagues nada extra de actividades y es que sí en el parque te van a estar ofreciendo distintas alternativas que son extra y que son de paga pero la verdad es que hay tanto que ver y hacer en el parque que sobre todo cuando vienes por primera vez creo que no es necesario dedicar más dinero y además perder tiempo mientras podías estar realizando algo que ya estaba incluido por supuesto que hay cosas exclusivas muchos quieren no perdérselas pero bueno al menos que sea algo que de verdad quieres hacer de verdad que en el parque vas a encontrar suficiente así que no hay necesidad de gastar más y simplemente aprovecha bien tu entrada ya una vez que estés en el parque va a ser muy fácil moverte porque vas a distinguir unas líneas en el suelo que te van a estar llevando por diferentes rutas que son las principales de esta manera desde la entrada te va a indicar el camino para ir a la zona del acuario hacia los ríos o hacia el área de playa donde me encuentro grabándoles este vídeo así que va a ser muy sencillo pero de todas formas te recomendaría que descargues la aplicación oficial vas a encontrar internet disponible y gratuito en la red está abierta así que con esta puedes estarte conectando en caso de que no cuentes con una bolita sigo con el tema de las comidas y básicamente no vas a poder ingresar al parque con alimentos pero si está permitido las botellas de agua y lo recomendaría mucho porque estas puedes ir rellenándolas en distintos lugares y lo que sí si tú eres de los que cuenta con el pase Scarlett Plus te va a tener incluida una comida buffet en alguno de sus restaurantes pero muy importante que sepas que solo una y no cometas el error de irte a cualquiera pensando que después si te da más hambre puedes ir a otro de los restaurantes y es que a diferencia de lo que ocurre en Xelja donde sí es ilimitado y puedes ingresar las veces que quieras bueno aquí no únicamente vas a tener derecho a un buffet y una vez que escanean tu brazalete va a ser la única oportunidad que tienes aquí vas a tener disponibles en sus cinco restaurantes comida internacional y por supuesto también comida mexicana ilimitada además de bebidas no alcohólicas ilimitadas y una cerveza por cada adulto que visite el parque básicamente van a encontrar las mismas alternativas en los restaurantes son pocas diferencias por lo cual el consejo es que no se vayan uno en específico sino que en el que tengan más cercano al momento que decidan comer bueno ahí tendrán una buena alternativa y no menos importante preparen muy bien lo que van a traer para la visita de hecho por aquí está mi mochila y es que es importante que consideren que justamente es un parque donde van a combinar actividades acuáticas con algunas que ya se realizan en tierra culturales y por lo tanto traer una muda de ropa es ideal muchos somos de ya traer el traje de baño una vez que llegamos al parque pero por lo mismo no olvidemos un cambio de ropa seca para cambiarnos después de que acabemos toda la parte acuática del parque y de esta forma no estar incómodos en la segunda parte de la visita y bueno por eso aquí van a encontrar algunos de los básicos y voy a comenzar con la protección solar y por supuesto que aquí hay que traer protector solar biodegradable para no dañar el medio ambiente y para quienes tienen duda de qué exactamente debería de contener qué componentes evitar bueno les voy a dejar un enlace con mucha más información esto no es un anuncio es simplemente para aquellos que no sepan cuáles deben de comprar bueno para que sepan qué componentes hay que evitar y cuáles sí son aceptados en el parque también por supuesto que estas camisetas son buenísimas porque tienen protección solar de hecho se recomienda mucho traer este tipo de trajes de baños a estos lugares porque así no tienes que ponerte tanta crema y sigues protegiéndote del sol y por supuesto sin causar un daño al medio ambiente sigo con los zapatos de agua y es que yo me vine con tenis para toda la parte de la caminata pero ya una vez que inicies actividades acuáticas estos van a ser ideales muchísimo más seguros que las sandalias que no son recomendables en este lugar estos te van a servir tanto para el agua como fuera y sobre todo si vas a hacer las actividades de río y justamente por lo mismo vamos a necesitar una toalla esta es de microfibra por lo tanto es muy pequeña se seca muy rápido porque incluso en el pase plus no lo vas a tener incluido así que no cometas el error de venirte sin toalla porque la vas a necesitar si te vas a meter al agua tampoco olviden los lentes de sol cualquier sombrero otro tipo de protección que les sea útil ya les adelantaba el traje de baño y por supuesto teléfono celular que ya vieron les decía va a haber internet gratuito en todo el parque así que aunque no tengan un plan en México les va a poder funcionar para guiarse con el mapa para ver los horarios de espectáculos actividades y más cosas y también por supuesto dinero que sí lo van a necesitar si de pronto sobre todo no traen el pase plus definitivamente en algún momento van a querer un snack algo de tomar así que no lo olviden y recuerden que si van a hacer actividades de río no hay ningún problema porque les van a asignar locker que ya está incluido en el pase plus y de esta forma pueden dejar todas sus cosas de manera segura y únicamente disfrutar de la experiencia ya sin necesidad de nada y si te preguntas cuánto cuesta la comida en el parque el buffet tiene un costo de casi 660 pesos mexicanos o 30 dólares estadounidenses un paquete de galletas lo consigues desde 29 pesos mexicanos o menos de 2 dólares estadounidenses mientras que papas y palomitas por 70 pesos mexicanos o menos de 4 dólares y si puedes pagar todo con dólares estadounidenses en este parque es incluso más favorecedor que en otros establecimientos el tipo de cambio así que no es mala idea si es la moneda que llevas finalmente no quiero dejar pasar el tema del drone que me lo han preguntado mucho porque han visto tomas en mis videos de estos parques con este y me preguntan si está permitido y la respuesta es que no yo he tramitado permisos especiales para que me autoricen a hacer esas tomas pero te tienen que acompañar a alguien del parque y hay todo un procedimiento así que si no es su caso si no se dedican a los medios no lo traigan porque simplemente no lo van a poder utilizar en el parque pero si no quieres perderte la oportunidad de una foto tomada con drone en el parque encontrarás personal oficial que tome imágenes con estos dispositivos esto es parte del paquete de fotos que se vende en Escaret y ya con esto tienen los principales consejos para visitar este parque y ya lo vieron todo actualizado ahora ya son cerca de las 18 horas así que momento en que toda la gente se comienza a dirigir hacia el escenario principal donde se lleva a cabo México Espectacular así que bueno último error si quieren tener un buen lugar váyanse con tiempo sobre todo cuando sea temporada alta se recomienda hasta una hora antes de que inicie el espectáculo y ya para volver no se preocupen porque va a haber transporte esperándolo va a salir cerca de las 10 de la noche del parque mientras que si se cansaron si no querían dedicar todo el día a este lugar bueno la otra alternativa de transporte es a las 4 de la tarde pero bueno creo que definitivamente es muy temprano y no explotarían al máximo su visita y ya que vayan al escenario no dejen de pasar por estos lugares van a encontrar la capilla así como una hacienda y bueno son lugares bastante fotogénicos y específicamente en la capilla se pueden encontrar con personajes bastante peculiares así que bueno último consejo antes de finalizar su visita y bueno ya no queda nada más que disfrutar del espectáculo y espero que toda esta información les haya sido útil ya saben que es la idea de Munducos darles información práctica que les sirva para organizar sus viajes así que todo esto va a estar complementado con una guía escrita que van a encontrar disponible en mi sitio web munducos.com y por supuesto mucha más información extra así como el día a día de mis viajes la pueden encontrar disponible a través de mis redes sociales que me encuentran como Munducos y 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 ¡Gracias!